hola hola tenemos hola hola qué tal amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales estamos transmitiendo en vivo y en directo esta es la calle aldama en unas rocas se desprendieron de este de esta iglesia pueden ustedes apreciar después de este todo muy fuerte esta situación muy muy fuerte en otro septiembre qué pasó la gente del mercado los locatarios del mercado 20 de noviembre tenemos problemas aquí con con la transmisión algunos lesionados al momento pura crisis estuvo muy fuerte se sintió muy fuerte algún lesionado al momento nerviosas que se atendieron inmediatamente les quiero informar a toda la gente que pues el mercado primero se ha cerrado hoy y mañana estaremos valorando la instalación estaremos al cien por ciento checando para que la gente que venga se siente confianza y este también los que tenemos acá adentro pues estamos con confianza oye es algún daño a la estructura el único dueño que hubo del lado de la iglesia se cayó un pedacito un pedazo más adentro del mercado 20 de noviembre y pues pero por lado de la iglesia pero lo demás está todo sin novedad ya se checó en estos momentos estaba el del gas de oaxaca estaba el del gas sonigas estaban checando gas milenio estaba checando y en ese momento se canceló todo se cerraron las llaves se cerraron todo todo estamos al cien por ciento ok entonces no hay lesionados al momento se descartan crisis nerviosas dos crisis nerviosas de gente que se sintió mal gente que por el temor no de temblor ok entonces daño estructural leve 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 del lado de la ok muy bien muy amable gracias bueno como ustedes pueden apreciar amigos y amigas que nos ven y nos escuchan de parte del plan dn 3 ya el ejército ha implementado unos rondines por estos puntos ustedes pueden apreciar pres se aprecia estos rondines que está realizando la el ejército mexicano con este plan dn 13 vamos a movernos hacia otro punto